Buenas noches hermanos, pues continuamos, vamos a continuar con los estudios de crónicas y vamos a ver ahora esta noche la segunda parte de crónicas 20 que vamos a ver desde el versículo 18 al 37 y vamos a hacer un pequeño recordatorio de este capítulo cuando vimos que se unieron en contra de Josafá los pueblos o los hijos de Amón y de Moab para la guerra y recordemos que Josafá lo primero que sintió pues fue temor, sentirse atemorizado ante esta unión de estos hijos de Moab y de Amón, pero también recordemos que Josafá al sentirse atemorizado lo primero que hizo fue acudir al Señor en busca de ayuda y que puso toda su confianza en Dios y esta situación se iba a ver reflejada en su vida porque para bien ese temor que normalmente como seres humanos llegamos a tener ante situaciones difíciles, él aquí inclina su rostro y le pide al Señor ayuda y el Señor viendo la situación le presta la ayuda y dice bueno como la prestó le habla por medio de un profeta y este fue Hazael, entonces pues si el Señor siempre está atento a nuestras súplicas si recordamos a través de la palabra del Señor siempre que uno realmente ante situaciones difíciles recurrimos primeramente a Dios, él nos está escuchando y él nos va a dar una respuesta siempre va a haber alguien por medio del Señor que nos va a hablar y o también nos va a poner en la situación adecuada para que nosotros podamos salir ante situaciones adversas que a veces ante nosotros como humanos podemos sentir que pueden ser muy difíciles pero si tenemos esa fe y esa confianza en el Señor creo que vamos a salir siempre triunfantes no avantes, entonces pues hermanos pues vamos a estar ya metiéndonos de lleno a la palabra del Señor y vamos a poner estos momentos en las manos del Señor para que él nos dé ese discernimiento esa sabiduría y podamos nosotros entender que es lo que quiere decir para nosotros esta noche cerramos tus ojos Señor Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra Señor gracias te damos por habernos permitido estos momentos contigo queremos estar en comunión contigo queremos tener esa intimidad contigo Señor porque sabemos que es necesario necesitamos tener una buena relación contigo estar firme siempre contigo Señor y entre menos te fallemos creo que nosotros estaremos en paz con nuestro ser y con todos nuestros seres queridos que estén a nuestro alrededor no todas las personas que también nos rodean gracias Señor por poner estos momentos en nuestras vidas Señor y sabemos que son de gran edificación para nosotros gracias te doy Señor por esto y todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo Amén y pues como título le puse creer y estarás firme y el tema en sí será comparte y serás invitado y vayamos a la palabra del Señor vamos a leer los versículos del 18 al 20 y dice la palabra del Señor entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Coré para alabar a Jehová el Dios de Israel con fuerte y alta voz y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo oídme Judá y moradores de Jerusalén creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados y aquí pues Josafat los estaba invitando realmente a que deberían de estar bien ubicados en la fe del Señor esos fundamentos que nos da el Señor aquí por escrito es lo que nosotros debemos de estar bien cimentados bien fundamentados bien fundamentados y que aquí Josafat le estaba pidiendo al pueblo para que por medio de esa fe ellos iban a observar más adelante esa gran victoria de que el Señor iba a tener contra los enemigos de Judá y dice como respuesta dice el anuncio de Josafat que hizo se inclinaron rostro a tierra y adoraron a Jehová y se pusieron a alabar que tan importante es el que nosotros pongamos todas las cosas en manos del Señor y es de gran pues paz interior a sabiendas que ellos estaban viviendo una situación pues bastante difícil iban a la guerra y pues a quien le gusta ir a la guerra dice todos salimos al frente pero no vamos a saber si vamos a regresar y sabía que pues los ejércitos estaban avanzando y aquí pues como gran líder que era Josafat él estaba animando a su pueblo a depositar realmente toda la confianza y toda la fe en el Señor y eso es lo que debe de estar realizando un buen líder como Josafat estar animando a su pueblo para que tenga plena confianza en el Señor y podemos decir Dios que quería decir digamos en este día para usted y para mi hermano siempre el Señor te dice cree en mí eso es lo que nos pide el Señor que creamos en él que confiemos en él y creer en en su palabra y eso es lo que a veces nosotros nos hace falta y esto lo debemos de tomar en cuenta siempre nosotros queremos depositar esa fe y esa confianza y como les digo debemos de hacerlo siempre al cien por ciento ¿por qué? porque a veces nosotros ante situaciones muy difíciles a veces escuchamos más los comentarios o consejos de personas cercanas a nosotros que nos pueden en lugar de alentarnos nos pueden frenar ¿no? o nos pueden desanimar porque ante las situaciones adversas hay mucha gente que en lugar de animarte te tumba ¿no? o te dice pues es bastante difícil pues a ver cómo le haces para que salgas adelante y realmente no te prestan una ayuda alentadora que digamos ¿no? y esta situación pues obviamente pues te desanima ante estas respuestas que tenemos pero sabemos que para Dios nada es difícil y que Dios siempre te va a dar una respuesta esa respuesta puede ser a nuestro agrado o hay una respuesta que puede también no ser de mucho agrado en ocasiones para nosotros ¿no? y este punto de vista que tiene el ser humano sobre las situaciones difíciles pues realmente les digo hermanos son negativas a veces y estas situaciones tan desesperadas hace que nosotros recurramos a veces a nuestras fuerzas a lo que tenemos más cercano a nuestro alrededor sin saber que nosotros contamos a un Dios todopoderoso y que siempre está a nuestro lado cuando en situaciones difíciles como aquí Josafá lo que realmente tenemos que hacer es confiar en las promesas del Señor recordemos hermanos que la fe de aquellos que apartaron de las cosas humanas o de la mirada humana y se fijaron en Dios realmente dice uno la libra a uno sale uno avante sale uno triunfante porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y esto es lo que hace que nosotros debemos de creer en nuestro Señor y debemos de estar 100% seguros y también nos dice creer en sus profetas y seréis prosperados entonces sabemos quienes son profetas en este tiempo cuando a nosotros se nos está predicando la palabra debemos de creer lo que se nos está diciendo nosotros debemos de tener oídos puestos para poder escuchar lo que el Señor quiere para nosotros y aquí dice uno pues así nada más el Señor lo puso pero ahora en la actualidad tenemos tantos profetas que nos están hablando diariamente de la palabra del Señor y al cual nosotros debemos de estarles creyendo porque es para bien de nuestra vida entonces pues debemos de tener oídos prestos para escuchar hermanos y tener tiempo para también para escucharlo continuemos con la palabra del Señor ahora vamos a leer del 21 al 23 que dice así la palabra del Señor y ha habido consejo con el pueblo puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada y que se dijesen glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir cada cual ayudó a la destrucción de su compañero y le digo aquí pues Josafá hizo un consenso ¿no? con los estrategas de su ejército con los líderes de su pueblo y el rey asignó estratégicamente quienes irían delante digamos primero puso a unos cantando alabanzas ¿no? aquí no se dice que puso primero al frente los que estaban armados y después a los de la alabanza y aquí sabemos que Josafá era un rey sabio y al realizar este consenso dada las circunstancias que realmente eran apremiantes y eran difíciles porque el peligro era eminente él requería de solicitar al pueblo esa plena confianza en el Señor y de lo que había hablado por medio del profeta y dice que salieron primeramente alabando al Señor con cánticos y con unas vestimentas sagradas me imagino con unas vestimentas pues como dicen de etiqueta como debe uno de estar siempre presente para alabar al Señor y después pusieron a los gente que iba armada y es que es mejor la fe que se tenga a que a todas las mejores armas que podamos tener para la batalla para luchar contra el enemigo sabemos que nuestra fe esa es la que nos va a dar fuerzas y poder para enfrentar las batallas y no como dicen las armas aquí podemos literalmente dice armas pero pues nosotros a veces recurrimos a cosas del mundo podemos decir en un trabajo cuando perdemos el trabajo en lugar de poner la situación primeramente en manos de Dios y pedirle que nos dé trabajo no lo que a veces podemos hacer es buscar si tengo palancas por ahí en algún empresa pues voy a verlos para que se me facilite conseguir trabajo no o la falta de dinero antes de pedirle al Señor vamos y vemos pedirle algún pariente o o ver nosotros tal vez tener algo de valor y venderlo cuando nosotros lo primero que debemos de ver es que el Señor nos dé sabiduría para que nosotros podamos solventar las necesidades económicas que podamos tener y pues leyendo la palabra del Señor es dice uno pues realmente dice era algo inusual que estaba haciendo Josafat ¿no? ¿cómo organizar su esgrésito? ¿por qué poner primero a un grupo que iba a estar alabando al Señor y atrás los que estaban pues con armas ¿no? que iban a defender el reino y aquí se ve claramente como Josafat era un hombre de Dios y que estaba realmente firme y que confiaba plenamente en el Señor ¿no? y esa era su manera de demostrar que tenía esa plena confianza en el Señor porque dice uno pues no es Josafat ¿no? no les parece que pudieran aquí ahorita en una guerra ¿qué es lo primero que hacen? poner a las fuerzas armadas primeramente y dice uno en primero lo mejor que tener para que el avance sea mejor ¿no? y dice Josafat no organizó un coro para que estuvieran alabando y ensalzando lo que era el Señor ese carácter de amor y misericordia que tiene el Señor y dice uno el pueblo cantaba y realmente el Señor ante esta alabanza dice que empezaron a cantar y el Señor les tendió una trampa al enemigo ¿no? los destruyó por completo y ellos y entre ellos mismos ¿no? porque el Señor estuvo del lado del pueblo de Judá y fue dice el que peleó fue Dios y no el pueblo de Judá y podemos decir que todo el pueblo fue testigo de la gran mortandad que realmente hubo ¿no? en las filas del enemigo imagínense ellos no digamos no se ensuciaron las manos en pelear realmente fue Dios el que acabó ¿cómo lo hizo? dice uno entre ellos mismos se mataron hubo confusión no sé que no lo explica bien la palabra del Señor pero si dice que el Señor entre ellos mismos se mataron al haber el Señor actuó plenamente en ellos y se acabaron y podemos decir que que no fue la alabanza la que ganó la batalla fue más bien fue su fe en la confianza que mostraron al Señor y vieron y vieron esa gran victoria en sus vidas ¿no? entonces dice uno hay que tener fe y con la fe conlleva el estar alegres y con ello lleva también el estar cantando alabanzas al Señor siempre que a veces tiene uno una preocupación o bueno pensan a veces en mi situación yo voy manejando eso y va uno talareando o cantando alabanzas al Señor y no en situaciones realmente difíciles sino simplemente el andar conduciendo pues es a veces peligroso andar en carretera las mañanas pero es de gran alivio estar recordando que el Señor siempre está a nuestro lado y si estamos recordándolo como dicen en las buenas y en las malas es de gran bendición el estar cantando alabanzas para Él entonces pues cantémosle al Señor continuamos con la palabra del Señor la vamos a leer del 25 del 24 al 27 y dice la palabra del Señor y luego que vino Judá a la torre del desierto miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos pues ninguno había escapado viniendo entonces Josafá y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres muchas riquezas así vestidos con malajas preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por ello llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándoles de sus enemigos y aquí menciona este valle de Beraca se menciona en el antiguo testamento y este es un lugar de importancia para los judíos y los cristianos aquí como dicen hubo una gran victoria donde el señor acabó con estos dos pueblos y Beraca realmente es dice Beraja es en hebreo y que significa bendiciones y pues estaban ahí bendiciendo el nombre del señor después de esa victoria sobre Moab y Amón es por eso que es de gran importancia y ahora en la actualidad todavía se encuentra este valle se encuentra realmente entre Hebrón y Jerusalén actualmente y dice uno de gran bendición porque hubo una gran victoria creo que nosotros también tenemos nuestro valle de Beraca porque porque cada vez que el señor triunfa en nuestras vidas es de gran bendición para nosotros sabemos que el señor constantemente el que lo sigue constantemente nosotros tenemos victoria en él entonces es un paralelo que debemos de tener siempre con un espíritu realmente festivo de gozo constante como lo hizo aquí el pueblo de Judá que estaba dice alegremente nombraron este valle que era de bendiciones y lo hicieron largamente ahora en nuestras vidas como les digo nosotros sabemos que tenemos un valle de Beraca también porque hay triunfo tras triunfo y tenemos que nosotros estarlo bendiciendo sabemos que es de gran bendición entonces también nos invito a estar bendiciendo al señor por cada victoria que tengamos amén y ahora leeremos del 28 al 32 donde dice y vinieron a Jerusalén con salterios arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel y el reino de Josafá tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes así reinó Josafá sobre Judá de 35 años era cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén el nombre de su madre fue Azuba hija de Sili y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él haciéndolo recto ante los ojos de Jehová y aquí como el señor trae paz trae bendición durante todo el reinado de Josafá dice uno a veces hoy en la actualidad como buscamos la paz es ansiada paz todo mundo busca la paz cada gobierno cada nación está tratando de buscar la paz realiza esquemas realiza métodos realiza tratados y no hay como encontrarla por más que no y pareciera que entre más la busque a uno esta se encuentra cada día más alejada de nuestras vidas y ¿saben por qué? porque Dios no nos las ha dado nuestro mundo no ha aceptado y ha confiado en el príncipe de paz que es nuestro señor Jesucristo por eso es que no tenemos paz sabemos que los que realmente conocemos del señor y lo hemos aceptado lo conocemos él es el único que nos puede dar paz ese descanso que necesitamos día a día hoy y no puedo estarles diciendo una mentira pero cada vez que alguien acepta al señor esa paz llega al interior de ellos así como se la trajo a ustedes hermanos me la trajo a mí esa paz espiritual que tanto necesitamos y que con esa fe que tenemos podemos expresarla y dice nos trae una gran paz un descanso que realmente muchos quisieran tener pero ahora nos toca a nosotros llevar esa paz mostrarle al mundo quién es el que realmente trae la paz a esta tierra no va a ser como les digo ni gobiernos gobernantes métodos instituciones nadie más que señores entonces nosotros debemos de aprender a confiar plenamente y totalmente en Dios y esa anhelada paz que tanto busca el ser humano llegaría a nuestras vidas si nos obviamente que nosotros vamos a tener paz siempre y cuando nosotros andemos en el camino que nos conduzca a esa paz que es nuestro señor Jesucristo mucha gente ahora lo rechaza quieren tener paz quieren tener tranquilidad pero la rechaza no lo quieren conocer pero de nosotros está que nosotros tengamos que estar hablando de esa paz que el señor debe de traernos y continuemos vayamos del 33 al 36 al 37 donde dice con todo esto los lugares altos no fueron quitados pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres los demás hechos de Josafá primeros y postreros y aquí están escritos en las palabras de Jehu hijo de Hanani del cual se hace mención en los libros de los reyes de Israel pasada estas cosas Josafá rey de Judá trabó amistad con Ocosías rey de Israel el cual era dado a la impiedad e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis y construyesen las naves en Sion que ver entonces Eliezer hijo de Dadova de Maresa profetizó contra Josafá diciendo por cuanto has hecho compañía con Ocosías Jehová destruyó tus obras y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis y aquí termina con Josafá que hace esta alianza y con Ocosías y realmente como que no entendió Josafá eso de las alianzas sabemos que él fue un buen rey pero no fue perfecto y en este versículo 32 pues podemos decir que el Seleque se condujo con rectitud como su padre Asa y sus hechos fueron realmente rectos ante los ojos del Señor pero Josafá no acabó con la destrucción total de los ídolos de Baal y de Acera no tuvo éxito realmente en destruir todo porque hay cosas tan arraigadas que por más que quiera uno tumbarlas con la gente no se deja en serio y están escuchando de la palabra del Señor y así pasó con Josafá él trató de mil y una maneras de tumbar esa idolatría y aún así dice quedó muy arraigado todas esas religiones corruptas que había y en la actualidad pasa lo mismo se les habla del Señor estamos hablando pero todavía en su interior muy arraigado queda todavía muchas cosas mucha idolatría que no quieren dejar y eso sabemos que no es de agrado del Señor y aquí esta alianza que hizo pues sabíamos que le iban a traer un desastre a Josafá no es bueno unir fuerzas de un malvado con alguien que está realmente haciendo el bien y obviamente que el rey Josafá no entendió esa alianza porque ya lo había llevado a cabo con acá y lo vimos en el capítulo 18 y aquí también su padre cuando salió con con Siria y también lo vimos en el capítulo 16 y esa realmente esa alianza pues no tuvo unos fundamentos o raíces iguales fueron desiguales porque como les digo uno servía a Dios y el otro le servía a ídolos entonces debemos de evitar y provocar esos desastres cuando entramos en sociedad con los no creyentes porque debilitamos nuestros fundamentos los llegamos llegamos hasta hacerlos de lado por estas alianzas que llegamos a tener y nos lo reafirma el señor en segunda de Corintios 6 del 14 al 18 vayan a verlo como dice no te unas con yugo desigual no podemos servir a las tinieblas y a la luz entonces pues tenemos que servir únicamente al señor y reconocer todas las autoridad evitemos servir al mal entonces el estar haciendo otras uniones realmente nos 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 compromete feamente a que nosotros realmente tengamos esos valores se puedan llegar a debilitar y puedes llegar a ser un desastre espiritual realmente para nosotros nuestras vidas esas uniones que el señor no les son de su grado entonces pues tengamos cuidado al hacer cualquier pacto o unión o alianzas con un no creyente amén y como conclusión si queremos tener peces busquemos a Dios no hay no comprometamos nosotros nuestra vida espiritual por alianzas que el señor no aprueba amén y pues terminamos con una oración serán nuestros ojos señor Dios todopoderoso gracias por habernos puesto palabras señor esta noche y te pido señor que pues tú nos fortalezcas señor que siga tu espíritu señor redarrulléndonos y que nosotros señor entendamos realmente cada letra que tú escribiste señor para nosotros que entendamos señor que no tenemos que hacer alianzas con ninguno más que debemos de depositar plenamente nuestra confianza en ti y que contigo señor siempre habrá victoria gracias te doy señor por ello y todo te lo pido en el nombre del señor jesucristo amén y hermanos pues invitarlos a de miércoles a sábado con los cursos o temas que vemos a las ocho y media ya lo sabemos miércoles proverbios jueves salmos el viernes oseas y el sábado segunda de crónicas y el mismo sábado a las doce para los niños estar también escuchando la palabra del señor en la familia y nos vemos mañana temprano hermanos a las diez en punto para los estudios que hay amén